Muy buenos días queridos estudiantes, familias, docentes, colaboradores y comunidad religiosa de nuestro Colegio San Agustín. Llenos de alegría nos conectamos el día de hoy para dar inicio a nuestro año escolar 2022. Tras dos años de distanciamiento físico, nos preparamos para el retorno a la presencialidad. Ello debe ser motivo de infinita gratitud al Padre, quien nos habla a través de sus grandes bendiciones. Invitamos a nuestro director espiritual, Fray Luis Oblita Guerrero, para guiar nuestra oración. Comunidad Agustina, nos disponemos para este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la Carta a los Romanos Alégrense en la esperanza. Sean pacientes en el sufrimiento. Perseverantes en la oración. Solidarios con los consagrados en sus necesidades. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. Querida Comunidad Agustina, el día de hoy la palabra del Señor nos invita a vivir con esperanza. Y ahora que este año nos volvemos a encontrar una vez más como Comunidad Agustina, pues vivir en armonía, vivir en solidaridad. Vamos a dirigirnos como hermanos que somos a un mismo Padre que nos ama, diciendo todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y vamos también a encomendarnos a la intercesión de nuestra Santa Madre, para que todo este año escolar pueda ser siempre bajo su guía y su amparo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Padre Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luego de haber dirigido nuestra oración a Dios, saludamos a nuestra patria, entonando las notas del himno nacional del Perú. Somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre. Y antes llegue sus luces, sus luces, el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En sus cimas los andes sostenga la bandera o pentón bicolor Que a los ciclos anuncie el esfuerzo que ser libres, que ser libres Que ser libres por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob Que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob Somos libres, seamoslo siempre, seamoslo siempre Y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces el sol Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó A continuación, nuestro rector, Fray Segundo Ajit Gamonal Se dirige a nuestra comunidad educativa Buenos días, querida comunidad, a todos Darles la bienvenida oficialmente a este año escolar 2022 Quiero presentar a mi equipo A los que ya vienen trabajando en estos años también Primero agradecerlos a cada uno de ellos Y seguir en el CODIR, en esta comunidad Pues creo que es parte de un sueño también De nuestro colegio Le doy la bienvenida una vez más Como director general A Jorge Marín Un aplauso fuerte para Para Jorjito, para Jorge En la dirección general En la dirección académica Una vez más La bienvenida A nuestra querida Patti Un aplauso para Patti En la administración A nuestra querida Diana Díaz También bienvenida Diana En la dirección de formación Todavía estamos en estas semanas En la búsqueda y en el proceso de selección Y como director espiritual Tenemos a Fray Luis Fernando Oblitas El más conocido como Fray Pipe Bienvenido Pipe Este es el CODIR Esta es la comunidad Yo soy el Padre Chego Asesoro, encabezo Por decir así A estos hermanos Que de alguna forma Pues cumplimos un rol de soñar De llevar el trabajo adelante en equipo Colaborando, cooperativamente Claro que sí Es más Nos une el espíritu No solamente de la pedagogía Sino sobre todo Por ser una comunidad Un equipo agustino Que quiere entregar la vida En el día a día Pues En La preparación de los corazones En la formación de los corazones De nuestros chicos De nuestras familias Rumbo Hacia la ciudad de Dios Invitamos ahora A nuestro director general Jorge Marín Sojo Para presentar a la comunidad De líderes Iniciaremos la presentación De líderes Con los coordinadores académicos Ellos son En la coordinación académica De inicial y primaria Luciana Portocarrero More En la coordinación académica De AIB Rocío Moza Chavarri En la coordinación de Cambridge Andy Pulache Carita Coordinación administrativa Pilar Díaz Alejandría Continuamos ahora con Los asesores académicos Asesoría de los ciclos I y II Lengua materna Carla Lucena Asesoría del siglo I y II Lengua extranjera Carla Rivas Asesoría de matemática y física Ana Ripalda Asesoría de comunicación Ivete Sobrino Asesoría de ciencias Carina Rojas Asesoría de cultura física Dante Yerren Asesoría de arte María Teresa Montoya Asesoría de ciencias sociales Pamela Oyola Asesoría de cristianismo José María Córdoba Asesoría de idiomas Jesús Salinas Asesoría de educación para el trabajo Verónica Solano Es el turno de presentar a los coordinadores formativos Coordinadora del primer ciclo formativo Roxana Chicoma Chancay Coordinador del segundo ciclo formativo Iván Pérez Acuña Coordinadora del tercer ciclo formativo Elba Cialer Herrera Coordinadora del cuarto ciclo formativo María Antonieta Montenegro Requejo Coordinador del quinto ciclo formativo Ronald Ventura Poemape Coordinadora del sexto ciclo formativo Yolanda Campaña Guanambal Y en la coordinación de deportes Dante Yerren Leonardo Y finalizamos esta presentación Con nuestros coordinadores pastorales Coordinadora general de pastoral Rosa Chimoy Esquives Coordinador de pastoral educativa y sacramental William Rivadeneira Flores Coordinadora de pastoral juvenil y vocacional Liliana Gamonal Machuca Coordinadora de pastoral familiar María Angélica Cangahuala Rom Coordinador de pastoral social Israel Rodríguez Aular Este es el equipo de líderes que nos acompañará este nuevo año 2022 Como todos los años Muchos de nuestros estudiantes cumplen una gran meta personal La obtención del diploma de Bachillerato Internacional Conozcamos quienes con esfuerzo lo lograron en el 2021 Alcántara Bocanegra, Luciana Becerra Carrasco, Juan Diego Cabanillas Puga, Matías Nicolás Campos Ortiz de Villate, Tulamiquita Castañeda Ortega, Benjamín Chancafe Guevara, Félix Daniel Antonio Chumioque Otero, Sofía Patricia Ponteña Zamillán, Silvana Cruzado Alfaro, Dan María Dayana Cubas Rodas, Ariadna Fernanda Doig Elera, Gloria María Elorriaga Suárez, Jimena Gómez Zarpán, Ariadna Nicol Granado Saavedra, Norma del Carmen Ende Torres, Samir Guancaruna Muñoz, Erick Alejandro La Torre Sánchez, María Gracia Lecaros Locio, José Manuel Lora del Río, Gabriela Melisa Luna Núñez, Juan Pablo Nicolás Malka Díaz, Rosa Fernanda Mau Pedriñana, Vanessa Mondoñedo Sánchez, Renato Gabriel Navarrete León, Ángela de los Milagros Ordemar Hoyos, Mónica del Pilar Ordoñez Miñán, Cristian Llampiar Pastor Revilla, José Miguel de María Pisfil Leiva, Fabiana Quimena Pita Ahumada, Daniela de Fátima Plasencia Saldaña, Luciana Camila Uykan Ríos, Robert Alexander Reyes Poli, Amanda Reyes Poli, Sofía Rioja Junco, Francisco Manuel Rivadeneira Arellano, Valeria Salazar Lozada, Cristel del Rocío Solano Pérez, Walter Sebastián Soto Rixio, Fabiana Cecilia Tello Monsalve, Juliano André Torres Díaz, Franco Juan Carlos Torres González, Diego Alejandro Valdivia Bautista, Carlos Fernando Vélez Barrantes, Macarena Antonella Serna Quinteros, Mateo Joaquín Díaz Rodríguez Nicol Molina Villafuerte, Santiago Joaquín Montenegro Celis, Gabriela Margot Orbegoso Quirós, Rafael Antonio Saavedra Altamirano, Joaquín Omar Saavedra Gutiérrez, Verónica Alejandra Sánchez Carpio, Linda Micaela Tirado Vilches, Ariana María Fé Valderrama Peralta, Francesca Invitamos ahora a nuestro rector Fray II Ajib Gamonal para inaugurar oficialmente el año escolar 2022 Queridos maestros, queridas familias, queridos chicos Comenzamos este 2022 llenos de esperanza Pensando que mañana y confiando que mañana va a ser mejor Desde ya, este año lo tenemos logrado Vamos a encontrarnos físicamente en los patios de nuestro colegio A toda la comunidad quiero decirle que en primer lugar somos una comunidad católica Nunca descuidemos el valor de la fe como valor central en nuestros patios Pero también en la vida, en tu casa, en tu hogar, en tus clases, en tu trabajo, en tu servicio Elemento específico, la fe Alrededor de este valor nuestra pedagogía también gira Y es parte de nuestro ideario, parte de nuestro proyecto también educativo Recordemos siempre el papel del Señor Jesús en la vida El elemento de la iglesia también en nuestra vida, en nuestra pedagogía Pero aparte del evangelio, de estos valores cristianos Creo que es importante recordar y refrescar los elementos propios de San Agustín Como es la interioridad, la comunidad y el servicio apostólico Creo que son elementos claves que a lo largo de estos años ya hemos ido bebiendo Y poco a poco haciendo más específico nuestro estilo de educar Esa mirada a las familias, esa mirada y esa preocupación sensible Por aquellos también que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda Por lo demás, recordar a toda la comunidad Esta es una comunidad totalmente abierta para servir a la sociedad Transformar no solamente las mentes, sino los corazones Llevar a los chicos, a las familias Por un camino de trascendencia, de búsqueda de la verdad Por ese camino que seguramente a todos nos inquieta recorrerlo El camino de la plenitud, el camino de la felicidad Solamente si hemos encontrado la verdad, el sentido de nuestras vidas Habremos abrazado plenamente esa verdad que a todos nos hace libres, nos hace felices Querida comunidad, querida familia, chicos Bienvenidos a este 2022 Y con estas palabras, pues quiero dar por aperturado este año escolar Bienvenidos a todos Que nuestros corazones inquietos canten a viva voz el himno a nuestro Colegio San Agustín Juventud, alza ya tu bandera En la ley, entre la noble y audaz Que la patria tus triunfos espera Y sin lucha no es gloria la paz Que la patria tus triunfos espera Y sin lucha no es gloria la paz Plantel agustineado, gris sol de las ideas Sobre horizontes nuevos comienza amanecer Tú forjas el destino Tú nuevas almas creas Los hijos de la patria Los héroes de la fe Los hijos de la patria Los héroes de la fe Juventud, alza ya tu bandera En la ley, entre la noble y audaz Que la patria tus triunfos espera Y sin lucha no es gloria la paz Que la patria tus triunfos espera Y sin lucha no es gloria la paz Viva el Colegio San Agustín Gracias a cada uno de ustedes Por acompañarnos esta mañana Por confiar nuevamente en nosotros Y por seguir unidos en una sola alma Y un solo corazón Nos vemos muy pronto